Mi destino, mi vida está en la vida, que hay que seguir por ese camino. No soy constante de amores, por eso tan sometido. Y cuando ya lo he jugado, hoy se perdió pa' mi amor. Renato que soy falda, son y sobrada, han hecho el amor. Renato que soy falda, son y sobrada, han hecho el amor. No sé querer, mi amor se fue. Yo y yo bailando bien calentado me le ponde. Bailando bien calentado me le ponde. Bailando la guitarra Gótica Joderera Sosa ¡Qué lujo! Bailamos la última canción Todos juntos A ver Por eso sin alguna pena Me llego a mojar los ojos Y siempre en el olvido Que hay un labio siempre tan rojos Me pongo los ojos altos Y rasgo para el cabaret Mi vida está en la pichona Sigue bailando Yo moriré De verte soy Pero en la sol Y sojera De hecho el amor Yo soy un gran viajero Y el mundo entero Fue mi ambición Y vuelve a la salvación Y pase a llevar con el pie No sé si querré Mi amor Cuando se fue No hay que Bailando mi hermano al lado Me lo encontré Bailando mi hermano al lado Me lo encontré Bailando mi hermano al lado Me lo encontré Bailando mi hermano al lado No hay que ser Pero en el camino No hay que ser Bailando mi hermano al lado No hay que ser Gracias.